Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Rise of the Argonaut, este juego que me tiene bastante enganchado y ya hemos conseguido salvar a toda la gente de la aldea y ya hemos conseguido las 5 virtudes y ahora creo que tenemos que conseguir o perseguir a Perseo y a una... Bueno, pues precisamente lo que había escuchado, que Perseo estaba siendo perseguido por los Jonions, ¿no? Voy a mirar el mapa, la misión en sí, no, ostras, porque está mucho más adelante, ¿eh? Vale, entonces entra en el templo, que está bastante mal, al activar el círculo de las virtudes, que es lo que hemos activado, las puertas del gran templo han vuelto a abrirse por primera vez en siglos. Entra y busca al descendiente de Atenea, vale, entonces, es decir, venga, vamos a seguir, ya no lo encontraremos. Y a todo esto me imagino que se van a ir desbloqueando y... y punto. ¿Probamos la nueva maza? ¿O no probamos la nueva maza? Espérate. Vamos a ver, ven, ven pa'ca. A, uno menos. Dos menos. Vamos, ahí está el tercero. Es que la maza también me encanta, ¿eh? ¡Eh! Ese es porque se ha escapado, ven aquí. Ahí está, hay cuatro menos, ¿vale? ¡Uh! ¡Ah, no más por culo, tío! Eh... continuamos. Creo que vamos a seguir utilizando la maza, hombre, que me ha gustado. Estoy de la espada un poco más cansado. Hombre, la espada está muy chula porque es más... es más complicada de seguir, es más... es más complicado, hombre, más... por ser más complicada la lanza, la verdad es que no me gusta nada. Pero entre la espada y la maza, la maza es muy contundente. Venga. Amaza. Espérate. Ese ha muerto. Ah, este también ha muerto. Y faltan dos. Uy, este no pierde el escudo, ¿eh? Tan fácilmente. Vale, uno menos. Faltan otros dos. Meterán, nos han matado a 250 rivales. Sí, sí. En un par de días de viaje que llevo, ¿eh? Tú imagínate... Uy, mira qué bonito, tío, todo esto, ¿eh? Qué bonito. Estaba por aquí la... a lo mejor ya... la misión principal, ¿eh? Aquí. En estos frisos se narran los orígenes del vellocino de oro. Cuando este templo se erigió, la mismísima Atenea inspiró a los artistas. ¿Os cuento la historia? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuéntanosla, Pan. Como deseéis. Cuando Zeus reclamó la tierra y el firmamento, no todos los titanes vencidos fueron desterrados al tártaro. Aquellos que no atacaron el Olimpo fueron perdonados, incluidos los hermanos Prometeo y Epimeteo. Por su ingenio, Zeus les encargó que crearan al hombre y a los animales que poblarían el nuevo mundo olímpico. Siguiente panel. ¿Qué ocurrió entonces? Epimeteo trabajó primero y creó a los animales, confiriéndoles sus cualidades. A las aves les dio el vuelo, al oso le dio la fuerza, al caballo rapidez y al pavo real belleza. Siguiente panel. Y el siguiente friso. Prometeo emprendió la creación del hombre, mas descubrió que las cualidades admirables ya las poseían los animales. El hombre sería imperfecto. Imperfecto. Para compensarlo, Prometeo le concedió dos talentos divinos. La facultad de erguirse como los dioses y el conocimiento del fuego robado del Olimpo. Con tales dones, Prometeo sabía que el hombre era superior a las fieras, a las aves y a los peces. Vale. Siguiente. ¿Y entonces? Temeroso de que Zeus menospreciara su creación, Epimeteo sintió envidia de su hermano. Acto seguido, creó otro animal y, tras despojar a los demás de todas las cualidades, se las otorgó a su nueva creación. Cuando hubo acabado, L un imponente carnero de oro. Epimeteo se jactó de que el hombre era inferior a su creación. Vamos. Que se me dieron la polla los dos hermanos, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? El taimado Prometeo sugirió comparar las dos creaciones y valorar con más precisión sus cualidades. Prometeo sabía que, pese a los dones divinos, el hombre también poseía los vicios de la envidia y las ansias de poder. Y las ansias de comer. Siguiente panel. Sigue. Al colocarlos uno junto al otro, el hombre apreció la belleza, la fuerza y la absoluta lealtad del carnero. Al darse cuenta, el hombre creó una lanza, dio muerte al carnero y le arrancó un vellón que usó de vestidura. El vellón del carnero es el vello fino, tan vetusto como la humanidad, signo de sus vicios y sus virtudes. La primera arma fue una lanza. Sabia elección. ¿Lo dices por algo? Lo dices por algo que siempre llevan, ¿no? ¿Y el siguiente friso? Los titanes fueron desterrados al tártaro. Prometeo por robar el fuego y Epimeteo por crear al carnero. Los dioses del Olimpo ponderaron qué hacer con el vellocino. Zeus deseaba destruirlo, pero Hermes prefería que estuviera en el mundo para que todo lo creado pudiera deshacerse. A la postre alcanzaron una cuerda. El vellocino debía quedarse en el mundo terrenal a condición de que lo custodiara la sabia Atenea. Pues dieron en el clavo, ¿eh? Debían haberse lo confiado a Ares. ¿Y entonces? El vellocino fue encomendado a los sacerdotes de Atenea, quienes lo guardaron en el templo. La diosa le dio una gota de su sangre divina al sumo sacerdote por asistir en este sagrado cometido. Y así fue como se prolongó la estirpe de Atenea. Aprendamos todos de esta moraleja. Bien hecho, man. El placer ha sido mío. Te creo. En marcha. Erudito Ocetreo ya conoce la historia del vellocino de oro. Vale, perfecto. Friso. Espérate, vamos a ver el mapa. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir para adelante, ¿vale? Pero esto no es una puerta. Sí es una puerta. En estos frisos se narra la creación del vellocino de oro. Os cuento la leyenda. No, ya, ya. La acabamos de escuchar. Vale, que tenemos que... Seguir por aquí. Espérate. Esto me suena, ¿eh? No me habré dado la vuelta, ¿no? Me he dado la vuelta, tío. Pero ¿cómo es posible, tío? Es que no me lo creo. Estábamos aquí, pero si es que yo lo había dejado en el otro lado. Venga, vamos aquí a por Atenea. Ahí está la chica. Tres más aguardan aquí. Pero ellos no saben qué esperan. Hay una cosa que no comprendo, Strixa. O debo llamarte a Atenea. ¿Por qué hacer esperar tantos años a los titrios antes de liberarlos? ¿Y qué van a encontrarse cuando sean libres? ¿Una isla arrasada? ¿Un templo en ruinas? ¿Sos libres muertos? He protegido a mi pueblo. Lo he amparado hasta la llegada de alguien que pudiera salvarlo. Y creo que tú podrías ser el elegido. Tu arrojo durante esta aventura así me lo demuestra. ¿Me darás la razón? Lo intentaré. Si es tu voluntad, lo intentaré. ¿Qué debo hacer? Debes ponderar tres casos más. Debes emitir tres juicios más. Los tres que quedan rigen el destino de la isla. Vale. Phaetón, Perseo y Medusa. Vale. Phaetón, que fue el que llegó. Y Perseo y Medusa son los herederos directos de Atenea. Que es la niña esto supuestamente, ¿vale? Venga, Phaetón. ¿Dónde estás, Phaetón? En el salón de los filósofos. Yendo hacia el oeste. Debes contestar la verdad. Averigua qué culpa asumió en la tragedia de Cidra. Vale. ¿Perseo? ¿Dónde busco a Perseo? Al este, en el salón de los custodios. Perseo lleva mi sangre. Luego no lo he protegido como a los demás, sino que está en su propio estado de éxtasis. Descubre si tiene la fuerza para poner punto final a esta locura. ¿Está aquí la suma sacerdotisa? Debe ser juzgada la última, tras los otros dos. Vale. Solo entonces estarás preparado para enfrentarte a quien gozaba de mi plena confianza. Buscaremos a los tres. Recuerda, a los de fuera no se les podía culpar por los crímenes allí cometidos. Se merecían ser salvados. Los de dentro del templo en Pero deben ser juzgados. Por ti. Y da por hecho que opondrán resistencia. Vale. ¿Pero cómo descubriste que esa niña era Atenea? Aunque resultaba extraño que una niña viviera sola en la ciudad. ¿No creíste? Y más aún que tuviera ojos grises. Por eso no adoramos a Atenea en Micenas. Disfraces, enigmas, juicios. Mil veces prefiero al meridiano Ares. ¿A quién destripamos primero? ¿A Phaetón en el oeste o a Perseo en el este? No, hombre. Debemos liquidar a ambos antes de irnos. Andando. ¿Liquidarlos, tío? Creo que... Vamos a ver. Mapa. Vale. Tenemos a Perseo. Y a Phaetón. Concerte de Medusa. Concerte de Medusa. Se encuentra al oeste. Búscalo. Juga a sus primeras. Por... Es que por lo que yo he estado escuchando, Phaetón es que llegó aquí y la lió bastante parda. Entonces, es que este no me cae mal. Pero de Perseo... Se encuentra al este. Entre los... Búscalo. Pues nada, macho. Venga, vamos a ir primero por Perseo. Que tiene que estar por aquí. Vamos a ir a por Perseo. Si no me la agarra... El sendero del este. Hacia Perseo. Aquí está Perseo. Yip. Escaler. Que... Atenea. Te he fallado. Soy indigno de tu gracia. Pero te demostraré mi devoción. Aunque tarde mil y una vidas, Demostraré mi valía ante ti. Ni un paso más. Soy Perseo. Custodio de este templo. Y deseo saber tus intenciones. Vamos a tranquilizarlo. Tranquilo, Perseo. Soy Hazón. Rey de Yolkos. He venido en tu ayuda. Los cítreos han vuelto a la vida. Hemos salvado a los que hemos podido. Ellos se han sometido a su juicio. Yo me someto al mío. Solo yo puedo expiar mi culpa. Tú no has venido a salvarme. Vamos a preguntarle por qué culpa. ¿A qué culpa te refieres? A no haber detenido a Phaeton. Ni haber protegido a Medusa cuando esa víbora se adueñó del templo. Para plantarle cara a él, debía enfrentarme a mi hermana. Y me falló el valor. Me marché. Y eludí mis obligaciones. Ahora estoy aquí, confinado eternamente. Atenea me ha dado la espalda. Mi único anhelo es demostrarle mi devoción. Para que algún día me perdone. Es que la pregunta esta es que... ¿Dónde está Phaeton y dónde está Medusa? Si lo sé, ¿dónde está? ¿Qué le sucedió a Phaeton cuando intervino Atenea? Está aquí, en el templo. En el salón de los filósofos. Inmortalizado en piedra. Un millar de veces he intentado destruir su estatua. Pero se resiste impertérrita. Atenea lo tiene aquí para recordarme mis fallos. Ayuda a buscar el vellocino. Sufre egoístamente. Vamos a ir a lo que nos interesa, ¿no? Ayuda a buscar al vellocino. Buscaremos el vellocino de oro. Y lo devolveremos al templo. ¿No placería eso a Atenea? No. No puedo marcharme. No pienso abandonar a mi hermana. Si no piensas marcharte, buscaré a Medusa. ¡Aléjate de mi hermana! No tengo nada contra ti, Perseo. Pero no intentes detenerme. Te equivocas. Si intentas ver a mi hermana, sin duda tienes algo contra mí. Tío, piénsalo bien. Es que esto es muy raro. Es como si quieren que nos enfrentemos contra este. Y yo este no lo... Yo creo que no ha pasado nada con este. Recapacita, Perseo. Quiero ayudarte. Te estás entrometiendo en asuntos que no te incumben. Quizá Atenea revele su voluntad a través de mí. ¿Pero habías planteado? Ahora escupes blasfemias. No afirmes que Atenea te ampara. Faetón hablaba como tú. Y también deseaba ayudar. Quizá desees comprobar si permito que otro extranjero se aproveche de mi hermana. Esta vez no. Bueno. Toca pelea. ¡Basta ya! ¡La lanza! Tienes la gracia de Atenea. Oh, Atenea. ¿Qué he hecho? Llevas siglos dándole vueltas a lo que hiciste en el pasado. La cuestión es qué harás en el futuro. Y tu hermana, Perseo. Está detrás de la cascada. Está distinta. Intenté protegerla. Quizá no deba protegerla más. La lanza de la virtud. Solo quien empuñe esta lanza podrá atravesar la cascada. Acéptala. Hacia el oeste está el salón de los filósofos. Donde hallarás a Faetón. Si de veras expresas la voluntad de Atenea. Mátalo y busca a mi hermana detrás de la cascada. Que el juicio llegue a su fin. Que lo agradezco, Perseo. Vale, que al final, al final, si es verdad, que no he tenido por qué enfrentarme a este. Que era lo que yo quería, ¿no? Lanza de la virtud. Cuando esta lanza mata a un adversario, aparece en el suelo una marca. Si algún enemigo la pisa, le alcanzará un rayo. Similar a la tempestad de Atenea. Vale, perfecto. Me lo llevo porque sí, pero... Que la lanza como que no la utilizo yo demasiado, ¿vale? Venga, vámonos. La puerta está por aquí, venga. Y ahora Faetón. Faetón es el que me parece más sospechoso. Pero estoy pensando que a lo mejor ninguno de los dos son culpables. Sino que a lo mejor era Medusa. No lo sé. Es que no lo sé, la verdad. Es que me faltan muchos datos. Para ser fuertio de todo este tipo de movida. No... Me faltan muchísimos datos. Vamos por aquí. Hay gente. Parece un debate. Mis colegas filósofos. El bellocino de oro era una aberración. Y no pertenecía a este mundo. Su hurto, por delictivo que sea, servirá para un bien supremo. Os lo prometo. Como que me llamo Faetón. A mí me parece que esto es un lengua negra, pero de cabo a rabo. Le voy a decirme, no lo echas la tan, tío. ¿Por qué no te aplaudes tú solo? Así no necesitarás un auditorio. Resulta obvio que estás versado en oratoria. Oh, orador anónimo. ¿Quieres compartir alguna otra proposición con nosotros? Me llamo Jasón y afirmo que profieres calumnias. Debatamos, pues. Es decir, si posees las credenciales para hablar ante público tan a gusto. Bien dicho. La tradición exige que cualquier orador de esta asamblea demuestre un atisbo de conocimiento sobre la materia en cuestión. Háganse preguntas para que él ofrezca respuestas. Con certeza que no esgrimirás objeción alguna para demostrar tu erudición sobre la historia del bellocino. Por ejemplo, una pregunta de lo más básico. Venga, vamos a ver. ¿Quién creó el bellocino de oro? A ver. Fue... Ostras, tío. A ver, espérate. Fue del tema de la historia. El bellocino de oro era el carnero ese dorado. Entonces lo hizo... ¿Quién polla era? Era Epimeteo o Prometeo. Creo que fue Epimeteo. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar ahora mismo, ¿vale? Porque creo que era Epimeteo el que hizo a los animales y Prometeo, que fue el que hizo al hombre, ¿vale? Entonces voy a decir que Epimeteo por lo del carnero. El titán Epimeteo creó el carnero de oro, de cuyo vellón se formó el bellocino. Dice la verdad. ¡Che! Parece que no eres del todo ignorante, pero sigamos indagando. Una pregunta que respondería cualquier acolito. ¿Qué dos dones le otorgó Prometeo al hombre? Pues la facultad de erguirse. La facultad de erguirse como los dioses. ¿Y el otro? La llama sagrada. El segundo don, la llama sagrada. Robada del Olimpo. ¡Lo sabe! ¡Sí! Bien respondido, Jasón. ¿Te has sonreído la fortuna? ¡Sí! Otra pregunta para demostrar tu valía. Dime, ¿quién mató al carnero de oro? Eh, ¿el hombre? Fue el hombre quien mató al carnero. Ciertamente. Una réplica excelente. Una semilla de verdad. Pero, ¿está sembrada en campo fértil y trata en vano de agarrar? El estrado está dispuesto para un enconado de bate. ¿Damos comienzo? Faetón, sienta las bases de la discusión. La tesis. El vellocino de oro es una aberración y no pertenece al mundo terrenal. El defensor Faetón. Un humilde servidor de este templo y de su suma sacerdotisa. Medusa. El oponente, Jasón. Un singular viajero de... Parajes desconocidos. Razón a lo primero. El vellocino es una aberración. ¿Acaso no fue su creador el titán Epimeteo, desterrado al tártaro por el mismísimo Zeus? Es evidente que el señor del Olimpo consideró perverso y punible el acto de la creación. ¿No podemos, pues, deducir que el fruto de tal acto también resulta perverso y punible? Pues no. ¿Cuán convincente? Pero indefendible. Su arrogante desafío de las órdenes de Zeus fue la causa de la perdición de Epimeteo. ¿Cómo desafiar a tales órdenes resulta irrelevante? Su error se debió a una falta de... ¿Cómo desafiar tales órdenes? Su error debió... ¡Uh! De Sapiencia me suena. Sapiencia no comprendió que obraba por razones equivocadas. ¿Qué ha pasado? Le doy la razón a Faetón. ¡No! Yo, amables señores, me esfuerzo por ofrecer tesis. Mas si mi oponente no suple antítesis, no nos beneficiaremos de una síntesis. Razón a lo segundo. El vellocino desafía la voluntad de los dioses y el orden natural. Los inmortales dioses nos observan desde el Olimpo y establecen cierto orden. Y entonces el descerebrado cabrero Cleofas emplea el vellocino para alterar dicho orden. Lo matamos y punto. Ningún mortal debe tener el poder de amenazar el equilibrio divino de la vida, la muerte y el más allá. A poco, porque la voluntad de los dioses quede al margen de los antojos y caprichos de mentes imperfectas. Un razonamiento muy firme. ¿Firme? Yo lo tildaría de frío y cínico. ¿Y quiénes honran a los dioses? ¿O a quiénes inspiran las deidades? Niega mi oponente que a través del hombre los dioses manifiestan su... Justicia, humildad... Joder, tío, es que la verdad es que no es... A través del hombre los dioses manifiestan su... Justicia. Humildad. Venga, humildad. Quizá los dioses tengan más fe en el hombre que en mi oponente. Quizá confíen en el libre albedrío del hombre y en su capacidad de inspirarnos nobles decisiones. Razonas con vehemencia, pero te desorientas cual barco a la deriva. Le doy la razón a Faetón. Tío. Juego de niños. Continuemos siempre que mi oponente no haya decidido capitular. Razón a lo tercero. En verdad, el vellocino de oro saca lo peor de los hombres. Se han librado batallas para poseerlo, hermano contra hermano, para reclamar su poder. Su mera presencia en Citra pone en peligro la vida de los habitantes. Hay de aquel que duerme en cama de oro, pues ligero es su sueño y constantes sus tripulaciones. Sin género de dudas, Grecia es un lugar más pacífico sin el vellocino. Reveladoras palabras. Tiene delirios de grandeza. No te engañes al pensar que cuan menor sea la tentación, mayor la paz. Los hombres lucharán, como siempre. Si no ansían el vellocino, ansían poder. Si no buscan poder, buscan tierras. Si no desean tierras, desean oro. El mundo es imperfecto y nosotros, imperfectos habitantes. Hace falta convicción para hacer lo correcto en un mundo así. Hace falta... Hace falta convicción para hacer lo correcto en un mundo así. Hace falta disciplina, voy a decir. Justicia o justicia. Yo qué sé. Disciplina, venga. Disciplina. Si nos gobernamos a nosotros mismos primero y a nuestros conciudadanos después, reprimiremos las tentaciones terrenales. En buenas manos. El vellocino propugna la disciplina de la autodeterminación. Un razonamiento cabal, pero se derrumba bajo el peso de su propio ímpetu. Le doy la razón a Faetón. Tío. Una decisión muy meditada. Y ahora las conclusiones. Faetón 3. Amables señores, apelo a la sacacidad más útil de esta congregación. El vellocino es una aberración, una rareza y como tal resulta... ...peligrosa. Tiene el poder de conquistar naciones. El poder de resucitar a los muertos. Y aún así carece de conciencia. Otorga su poder sin orden ni concierto a cualquiera que lo reclame. Ya sea a la fuerza o por medio de argucias. ¿Por qué exponernos a tal calamidad? Todo lo que los hombres honrados debieran hacer pueden lograrlo sin el vellocino. Somos mejores personas sin él, he dicho. Soy... Rey. Rey. No erudito. Ergo la sapiencia que poseo la adquirí liderando a los míos. Y no estudiando. No soy hombre de... Discursos elaborados. Verantería ostentosa ni espuria, eruditia. Eso se lo dejo a mi oponente. Solo sé... ...que el vellocino... ...es una reliquia de nuestro pasado común. Ligado a aquello que nos hace humanos. Lo único cierto en la vida es que... ...nada es cierto. He ahí la condición vital de nuestra existencia. Y el vellocino... ...es la personificación de dicha incertidumbre. Sí. Es una rareza. Pero así es la naturaleza. Como tal... ¿Cómo puede el vellocino... ...no pertenecer al mundo terrenal? Si nació en este mundo... ...nos enseñan que el titán Epimeteo creó el vellocino de oro. Pero lo creó para rivalizar con la gloria del hombre. ¿Supone un peligro en malas manos? Sí. Pero en buenas manos. Nos hace humildes. Pues no podemos hacer nada que él no pueda deshacer. Usado con prudencia... ...el vellocino fomenta la disciplina... ...e imparte sapiencia... ...garantiza justicia... ...e inspira valor. Espero que todos coincidamos en que dichas virtudes... ...sí que pertenecen a este mundo. Admirable. Es la sapiencia de Atenea. Bien dicho. Bien razonado, Hasson. Eres un hombre de mucho talento. Traed una corona de laurel. Nos habrán convencido tales embustes. Hablas como los dioses. Bah. Era demasiado pedir que esta engreída plebe... ...asimilara la verdad absoluta. Quítate. Tú eres un manipulador de la especie más peligrosa. Y solo hay un modo de razonar con los manipuladores. No se puede razonar con una perversidad tal. ¡Lancio, cucaracha! Yo soy la voz de este templo. Vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Lingua negra! Eres un lingua negra. ¿Cómo? Ya no importa. Mi labor ha concluido. Esa furcia de medusa fue pan comido. Y su hermano se acobardó. ¡No! El bellocino salió de Citra en la garra del cuervo. ¡Lo tienen los Lingua Negra! ¡Traidor! ¿Dónde está? ¿Dónde está el bellocino? Dímelo. Donde no lo encontraréis. Donde ni siquiera podréis buscar. Este acero era de un sacerdote de Hades con quien entablé una guerra dialéctica. Dilucidábamos quién era el legítimo soberano del Tártaro. Según él, Hades cuando yo sé que es Écate. ¡Avún! ¡Venga! Ese a mi refutable retórica se negó a reconocer la verdad. Un acero afilado, ¿no es cierto? Si falla la palabra, ¡un celeste! ¡Avún! Estás, tío, que se la he cargado, ¿eh? ¡Venga, chicos! ¡Oh! ¿Dónde está... ¡Este, este, este, este! ¡Vamos a ver! Estás, tío, vaya batalla más tonta, ¿no? Vamos a ir primero a por esto. A por esto. Ahí, uno menos. Vamos a ir a por el dorado. ¡Eh! Ha venido para acá, ¿no? Otro, 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 otro. Venga. A por otra vez, a por el dorado. Aquí está el dorado. ¡Uy! No ha levantado más, tío, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Ataque especial, ataque especial, ataque especial. Tío, que empolla. ¡Ah! Tío, que empolla. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Que me estaba yo equivocando. Que yo pensaba que estaba luchando junto con... Con Aquila. Y Aquila estaba... Estaba muerto, tío. Bueno, muerto. Ya sabes. Estaba mal herido el Aquila, tío. Espérate, espérate, espérate. Es que esto lo cambia todo. Es que estaba... Yo... Ven aquí. ¡Ostras, tío! Es que son ya varios, tío. No, 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 no. Tío, Aquila, levántate. ¿Puedo revivirlo? Eso yo no lo sabía, espérate. Venga, ven aquí. Vamos. ¡Eh! ¡Eh, que te he pegado! ¡Eh, que te he pegado! ¡Eh, que te he... ¡Eh! ¿Quién me ha pegado? Vamos, vamos. Esto no nos ha chantas. Que no nos ha chantas, eh. Este tiene foglia, eh. Espérate. Este, al otro lado. Ven aquí. Que a ti yo sé que te hago daño. ¡Oh! Ahora, el que me ha hecho mierda, se va a ver, eh. Vamos, recupérate, que ya solamente faltan dos. Vamos, 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 vamos. Vamos, ataque, ataque, ataque. Ya solamente falta uno. La virgen, qué opción me ha metido, tío. Recupera. Espérate, que todavía no estoy recuperado del todo. Y yo me la he jugado, me la he jugado ahí metiéndome, eh. Vamos, ahora sí. ¡Ah! Estoy metido por la espalda. Para que yo sepas quién es hastón. Eh. La virgen, tío. La virgen, la virgen, la virgen, la virgen, la virgen. La virgen, 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 la virgen. ¿Eh? Vamos, pan. La virgen. ¿Qué opciones me mete, tío? ¡Vamos! ¡Uh! Ha venido por mí directo, tío Es que como venga ahora por mí Me fulmina, ¿eh? Venga, vamos, otra vez Ahí, ahí, ahí Espérate, espérate, espérate Vamos a coger la espada La lanza, ¿no? La espada, por favor Esta ¡Uy, ya está! Espina de Hades, vale, todos los ataques Con espada tienen posibilidad De herir al enemigo, aunque esté En posición de bloqueo, me gusta Vale, ya ha muerto, ha muerto El cobarde, el vil cobarde este Bueno, se lo han cargado a mis compañeros, ¿sabes? Porque yo he sido también un poquito Cobarde, tenemos que volver Al centro, que supongo que tendremos que hablar Con La chica, ¿no? La chica Posiblemente Por aquí Yo no sé si el juicio lo hubiésemos Podía haber hecho mejor Pero es que la verdad es que No A excepción de Poder Responder bien las preguntas Por la historia Eh, espérate El filósofo ¿Cómo nos hemos dejado seducir por el sofisma de Faetón? No importa Es que tenía Tiene un piquito de oro, hombre Venga Agradecido, Hasón Me avergüenza admitir que una vez alabé la dialéctica de Faetón Al parecer, Faetón tenía engañada a mucha gente Cierto Sabía ser muy... Persuasivo Pero no pudo rebatir tu argumentación Ha sido un honor haberte escuchado ¿Dónde aprendiste el arte de la dialéctica? Eh, hablé con el corazón Sí, una habilidad innata Eh, hablé con el corazón De mi padre Bueno, voy a decir de mi padre Mi padre fue un gran rey A menudo lo escuchaba hablar con los emisarios Una vez me dijo que la persuasión vale más que mil lanzas Ya veo de quién heredaste tu sabiencia Si pretendemos reconstruir este lugar Necesitaremos hombres como tú y tu padre Mil veces gracias, Hasón Venga, continuamos Estamos otra vez aquí Solo queda una De entre todos Medusa es la que más culpa tiene de las desgracias acaicidas Ha tenido tiempo de reflexionar sobre lo que ha hecho Pero su suerte depende de ti Vale, venga, vamos Eh, tenemos que seguir por aquí ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se merece la muerte por las perversidades cometidas? Yo no Python, debo... Debo atender a los míos Son mi responsabilidad Los ciudadanos son seres insignificantes creados del barro No están bendecidos con tu sabiencia ni tu belleza Dones que en ti brillan más que nadie más Solo tú eres el canal divino de Atenea A través de ti se hace su voluntad Eres tú quien decide por los tuyos Nadie más ¿De veras? ¿Y qué he decidido? Déjalo en mi mano Sé cómo piensas y todo se hará conforme tú lo habrías hecho Pero permíteme que te ahorre todo el tedio que conlleva Como quieras, Python ¿Pero qué hago? Ya sé Una escultura Os harás para que tu belleza sea recordada de aquí a la eternidad Una escultura ¡Cuán maravilloso! ¡Qué inocente! Es que Python es la mierda pura, tío Hoy es ella misma víctima de la perversidad de otro Y aún puede hacer el bien Yo creo que todavía puede hacer Hermana, no La guardia ha custodiado el templo desde sus inicios No la necesitamos Tú te puedes quedar, claro está, hermano Python y yo necesitaremos una escolta ¿Y el pueblo? ¿Quién velará por su seguridad? Las personas son como los críos Díctales unas normas Dales un castigo ejemplar de vez en vez Y las acatarán La disciplina es una virtud, ¿verdad? Pues disciplina les daremos Ese hombre te ha lavado el cerebro Mide las palabras con tu suma sacerdotisa, hermano A través de mí Se revela la voluntad de Atenea Venga, seguimos Yo no la considero culpable, ¿eh? Yo todavía con estas dos visiones Medusa es segura Medusa o su vanidad Deben ser destruidas para siempre Lo dejo a tu albedrío Usa las virtudes, Hasol Con ellas Tu razón seguirá incorrupta Venga, vamos a verlo Medusa Uh, Medusa Pero no estará en modo En modo congelador, ¿no? Madre mía, tío Soy masacerdotisa, Medusa Soy masacerdotisa, ¿no? Soy objeto de alabanza Lestejón A su pareja No, es mía Pero no se toca Susanos Los merecéis contemplar Mi divino resplandor Suma sacerdotisa, Medusa Hora de rendir cuentas Por lo que le has hecho a Citra Ah, os he enviado de ella Esa vieja arcilla Celosa de mi juventud No se trata de tu belleza Muchos han muerto por tu culpa El pellacino no está ¡Pelea, pelea! No se acuerda lo que dijo la pelea Usa las muertas A sol Los sellos del Santa Santoro Custodiaban el bello cielo Aprovechemos Con tiempo Podría restaurar Tranquilo, chivo Me derrotaremos Tío ¿Qué polla pretende? Eh Vamos a ver No se No se lo que pretenden No se lo que pretenden Tío Lo que hagamos Yo sé Lo único que yo sé Es que ¿Uno menos? ¿Quizás? Vale, vale, vale Uno menos Uno menos Uno menos Vamos Vamos Venga Utilizamos A los otros Para Madre mía Vamos a ver Venga Ataca a Pan No, me ha atacado a mí Qué cabrón Venga Vamos 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 Ahí Ahí Venga En la siguiente Cae En la siguiente Cae Ven aquí Ven aquí Sí En la siguiente Ya cae Venga, vamos Eh Qué polla Vale Que este Tiene que ser De este ¿No? Ah Que han salido En medio Están saliendo En medio Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Este está a punto Ya también De caramelo Este ya está a punto De caramelo También No me lo esperaba No me lo esperaba Protección 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 No, atacay A ese Ah Ahí, ahí, ahí Venga Este, este Este, este Este No puedo No puedo No puedo No puedo Jugármela No me la puedo jugar No me la puedo jugar Lo siento Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate La sacrificaron un poquito A vosotros Coño Que os ataque a vosotros Y nosotros ya Venga Venga Uno menos Pan Silla Vamos aquí Tengo la lanza ¿Se estoy haciendo bien o no? Vale Se supone que ahora Tendremos que volver A jugar Venga Pues empezamos Por aquí Vale, vale, vale Vamos Estoy aquí Mariquita Oh, tío Venga Vamos, vamos, vamos Es que no me está atacando No, no me está atacando bien Ahora sé que te he pillado bien Ahora sé que te he pillado bien Métete ahí Pan Bloquea Vamos Vamos Aquí Venga Ven Vamos Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí me ha atacado bien Me ha hecho mierda ¿No? ¿O no? Venga, va En lo siguiente En lo siguiente Cae Está ya muy herido Está muy herido Venga Venga, ven Vamos, vamos Vamos, vamos Levántate, jazón Me cago Dios, tío Que estaba ahí Esa era ya la muerte Tío Ahí Venga Pan Te toca Uh, tío Pan Vamos, vamos, vamos Pan La disciplina La disciplina nos confiere libertad Eh Defiéndete Vamos, hazón Dos cabezas más, por favor Venga, dos cabezas más Uy, tío Este viene fuerte Vamos Aquí Vamos Ya está herido Está ya súper herido Venga, vamos Ahora Venga Pan Tu turno Venga Otra vez Aquí Vamos Aquí Venga Ven aquí Ahí, ahí Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Está muy bien Uh, uh Hora de defenderse Hora de defenderse un poquito Venga Aquí Demuéstrame de lo que vales Tío Que te he elegido por algo Ahí, ahí Muy bien, muy bien Aquí Ahí, ahí Vamos Tu belleza Está ahí Vamos 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 Han matado A Medusa Yo no quería matarla Medusa no se merecía piedad Era la puerta abierta Por la que se colaban las hierbes El pueblo de Cidra confiaba en ella Y la respetaba como líder Pero los traicionó a todos Se ha hecho justicia Pues Sí, mi diosa Se ha hecho justicia Perseo Acompañarás a Jasón en su odisea Mi sangre corre pura por tus venas No regreses hasta culminar su aventura Siempre tu siervo, Atenea Jasón Has instaurado la justicia en mi sagrada isla A su regreso Paseo ayudará a reconstruir la aldea Y ya no tendrá necesidad de empuñar mi lanza Has demostrado ser un hombre de honor Te confiero la lanza de la virtud Jasón Yo tampoco necesitaré la coraza Del comandante de la guardia del templo Quizá a ti te resulte útil Me honráis con estas dádivas Os aguarda un viaje largo Arduo y aventurado Obra conforme las virtudes Y hallarás aquello perdido Con lo hermosa que era Era voluntad de Atenea Eso dicen Arnés del custodio Que es... Bueno, no está mal Aunque lo de la tribu me gustaba Venga, vamos a ver este Al infligir daño sin ser herido Eh... Pues yo que sé Bueno, vamos a probarlo Pero me gusta mucho más la coraza, eh La coraza de... De la tribu de los... Centauros, eh Tío, no me diga Que va a morir, eh Te haces viejo, Argos Oye ruidos Duerme ahora, anciano Abraza al abismo Venid todos A mí Traición y asesinato Venid Argos ¿Cómo ha ocurrido? Salí a tomar el aire Y lo encontré aquí ¿Cómo? ¿En alta mar? Solo puede ser obra de los lindos Sabían a quién atacar ¿Alguien más aparte de Argos Sabe manejar la nave? Ya pensaremos en eso Ahora hay que atender a Argos Que los dioses sean testigos De los ritos Se los vamos a encomendar a Apolo Óyeme Fulgurante Apolo Recibe a Argos Amigo Marinero Y mentor Que la virtud de este hombre Nos guíe a todos los vivos Un hombre valeroso Un hombre amable Un buen hombre Un buen hombre Un maestro tesoro Venga, va Argos fue el mejor marino de Grecia Su genio Y su destreza Pervivirán En sus obras Que su dedicación Por sus obras Nos inspire en las nuestras Argos de Yolkos Haya ahora descanso eterno Afronta el sino Que te mereces Quedas libre De las ataduras terrenales El implacable Hades Se apiade de tu alma Lo lamento De tu viejo amigo Nos veremos en el Elyseo Pobre Hades Merecía un final mejor Las cosas han cambiado, Hasson Ahora son distintas Hablas y tapujos Cuando solo éramos tú y yo Los peligros los corríamos nosotros Pero ahora hay más gente Que no está segura Que no está segura en ninguna parte Siempre ha sido así Pero lo vemos ahora Haré lo que sea Para deshacer la desgracia De Alcmena Pero no estoy dispuesto A intercambiar una vida Por la de Alcmena Y la de un amigo Hombre, yo la verdad es que Yo tampoco estoy Yo tampoco quiero Es decir Lo de Almena Pero no a costa de A lo mejor de matar A cinco de mis amigos O decir Se tienen que sacrificar No Me sacrifico yo Y ya está Pero ya está Digo que es correcto Cada cual debe elegir Hércules No eras el protector de Argos Él decidió venir Y su sacrificio merece nuestra admiración No nuestras preguntas ¿Hécate no tiene límite? Dime ¿Dónde acaba la maldad De los Lingua Nigra? Que empezara con Alcmena No significa Que acabe A veces cuando veo lo que haces Me avergüenzo Cuando mi esposa y mi hijo fallecieron Los enterré Y lloré su muerte Una hora después Oficié los ritos póstumos Por sus almas Hiciste lo que No es cierto Tú eres la prueba Aunque no sabías qué hacer No te rendiste Lo siento, Hasson Lamento haber dudado El sacrificio de Argos No será en vado Estoy contigo, Hasson Hasta encontrar el bellocino O acaronte Hasta el final Escúchame Escúchame Hécate ¿Tienes una profecía? Yo tengo una Que te inspirará más pavor Tendiré la tierra en dos Y arrancaré las estrellas del firmamento Para deshacer tu mal Solo conozco Una verdad Y es que la resucitaré O acabaré Con todo Envía a tus asesinos Reúne a todos los Lingua nigra de la tierra Para que se enfrenten a mí No me desviarán De mi propósito No alteraré mi rumbo Ni un ápice Chicos Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo Pues seguimos ¿De acuerdo? No sabemos a dónde Es decir No le voy a dar Ni para saber Ni cuál va a ser La próxima misión Ni nada ¿De acuerdo? Entonces ya lo vamos a dejar todo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?